un feliz sábado para todos queridos amigos gracias por acompañarnos les deseamos a todos un feliz y precioso sábado que la bendición de lo alto desienta sobre sus vidas copiosamente abundantemente pues si la semana transcurrió transcurrió muy rápidamente ya este es el último fin de semana de sábado verdad de abril y ya vamos a empezar a entrar en mayo damos gracias a dios porque su misericordia su bondad sus bendiciones nos han acompañado hasta hoy vamos a orar vamos a poner en las manos de dios nuestra lista de oración en esta hora querido dios y padre en esta hora queremos alabarte queremos darte gracias infinitamente porque tú eres muy bueno con nosotros muchas gracias también porque señor has contestado cada una de nuestras plegarias muchas gracias por tomar en cuenta señor nuestro pedido de oración en nuestra lista gracias señor porque ha sanado a la mayoría de nuestros amigos gracias señor porque has resuelto también sus problemas gracias señor porque estás ahí resolviendo las situaciones que ellos tienen con sus familias con sus finanzas con sus trabajos con sus vidas señor personales ahora señor seguimos pidiendo porque tú puedas intervenir para traer sanidad a nuestro mundo a nuestro mundo a nuestra tierra porque tú puedas obrar de una manera poderosa para traer bendición de lo alto señor que todo esto lo que estamos viviendo se torne en nuestra mayor victoria se torne en una bendición porque realmente señor si trabajábamos deseamos pues no hay tiempo para buscar a dios no había tiempo para orar no había tiempo para leer la biblia no había tiempo para las cosas de dios y ahora señor que mucha gente no puede ir a trabajar porque está en casa señor danos la sensibilidad el deseo el fervor de buscarte de leer tu palabra de estar en comunión contigo de tomar tiempo señor para crecer para alimentarnos espiritualmente para enfocarnos nuevamente en lo que es importante en lo que es prioridad en nuestra vida y eres tú o dios reconectanos con nuevamente contigo y permítanos señor también reconectarnos con tu santo espíritu señor oramos porque bendiga esta manera muy especial a todos los médicos y a todos los enfermeros cuida de ellos de su salud de sus familias cuida de las personas también que están enfermas sándalas señor para tu honra y tu gloria al meditar ahora en tu palabra sea tu santo espíritu nuestro consejero y nuestro guía sea él nuestro maestro por excelencia lo rogamos y lo suplicamos en el poderoso nombre de jesús y el pueblo de dios dice amén amén nuevamente un feliz sábado para todos con mucho cariño fuertes abrazos para cada uno desde lejos vamos a abrir en la palabra de dios en el libro de isaías capítulo 43 isaías capítulo 43 y vamos a leer juntos el versículo 2 isaías 43 2 cuanto pases por las aguas por más profundas que sean esas aguas por más corrientes que traigan por más fuerzas que lleven esos ríos dice el señor cuando pases por esas aguas que te quieran anegar que te quieran destruir que quieran destrozar tu fe cuando quieran aplastarte cuando quieran acabar con tu vida cuando quieran quitarte la paz cuando pases por esas aguas profundas de preocupación de ansiedad de soledad de tristeza de enfermedad dice la biblia en isaías 43 2 cuando pases por las aguas por más grandes que sean por más fuertes que sean por más corrientes que lleven yo estaré contigo yo estaré contigo así que no hay ninguna cosa que pueda obstruir recordemos entonces que cada vez que se levanten los problemas cada vez que pasamos por circunstancias difíciles como los que estamos viviendo recordemos el señor prometió estar con nosotros dice cuando pases por las aguas por las aguas esas aguas profundas esas aguas peligrosas esas aguas turbulentas esas aguas inquietantes esas aguas que de preocupación profunda yo estaré contigo y si por los ríos nota que no solamente hay habla sobre los verdad lo que es capaz de hacer el agua en sí pero si tienes que pasar por los ríos por los ríos de la vida que te quieran anegar que te quieran quitar la paz la alegría la felicidad la esperanza sepas dice el señor cuando pases por los ríos no te anegarán no te anegarán porque yo estaré contigo yo estaré contigo yo estaré contigo esa es la promesa del cielo y sigue diciéndonos el señor cuando pases por el fuego ahora sí va cambiando verdad porque los ríos pueden ser muy peligrosos pero saben aquí estamos viviendo en una zona de incendio cada año cada año prácticamente aquí en cerca de los ángeles ahí en las montañas hay quemazones hay incendios y no se diga en otras partes por allá el año pasado ahí en el condado de napa este hay muchos incendios ahí cada año entonces el año pasado fuimos con la iglesia de pasadena y pues no estábamos muy seguros porque había alarma de incendios pero el fuego estaba retirado si estaba un poco retirado como a 15 20 minutos de ahí más allá por calistoga entonces este así que yo llamé al departamento de bomberos y nos daban luz verde para seguir con nuestro plan con nuestro viaje de ir a al colegio de pillos y hospedarnos ahí quedarnos ahí para entonces ir al siguiente día o sea el sábado a la casa de la señora white y entonces en la mañana ese sábado fuimos a la iglesia yo prediqué me acuerdo que este compartimos la palabra de dios en la iglesia de santa elena y estoy muy contento de de haber estado ahí agradecido con el pastor agradecido con con las 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 hermanas de la iglesia que nos hicieron rico lonche me acuerdo ese día entonces mientras estábamos llegando por allá el humo se veía el humo grande del incendio y eso se fue agravar se fue siéntose esparciéndose más y más en el cielo y pues sí al rato esa esa esas cenizas comenzaron a llegar al siguiente día es nuestros nuestros carros nuestros vehículos estaban cubiertos de cenizas era tanto el fuego entonces el fuego los habla la biblia que son peligros o traen peligro causan dificultad pueden destruir en su camino bosques pueden destruir vallas pueden destruir casas y y sí justamente este el año pasado aquí han han destruido muchas casas muy bonitas por allá en la montaña el fuego el cristiano no es no está exento de pasar por el fuego el fuego de la vida el fuego porque el fuego por el fuego de las dificultades de las luchas del temor el fuego de la preocupación del estrés en todos esos fuegos que el cristiano tiene que enfrentar o atravesar dios dice yo estaré contigo estaré contigo estaré contigo cuando tengas que pasar por el agua estaré contigo cuando tengas que pasar por los ríos estaré también contigo cuando tengas que pasar por el fuego el fuego porque por el fuego nuestra vida se purifica se pule se santifica se hace más fuerte se me hace más estable más firme más permanente si el fuego entonces dice la biblia si seguimos leyendo ahí en isaías 43 2 cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti me gusta mucho esta promesa porque porque yo estaré contigo yo estaré contigo es la promesa yo estaré contigo para darte la paz para darte seguridad para darte mi bendición para asegurarte la victoria yo estaré contigo cuando tengas que pasar por esos ríos que quieran ahogarte que quieran destruir tu vida tu familia tu negocio tu fe en todo ese momento el señor dice estaré contigo no estás solo y como firma o como garantía como una promesa como un pacto dios nos dice en el versículo 3 porque yo Jehová ¿quién? él porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador sí soy tu defensor en otras palabras soy quien pelea tus batallas soy el que doy la cara por ti soy el que te respalda entonces el señor da su palabra en protegernos en guardar nuestra vida encercarnos con su espada con su brazo poderoso con su presencia divina te das cuenta que el señor quiere protegerte quiere guardar tu vida y aunque la enfermedad quiera asustarte porque si la pandemia esta asusta a cualquiera puede preocupar a cualquiera sin embargo dice la Biblia cuando pases por las aguas por más profundas que sean y por más virus que anden con ella o que traiga esta agua consigo no te preocupes porque yo estaré contigo Dios nos da su promesa el estar con nosotros para darnos descanso para darnos esperanza para darnos gozo para traernos serenidad para llenarnos de gozo así que confiemos en el señor no perdamos la quietud no perdamos la esperanza es muy fácil a medida que pasan los días y a medida que pasan las semanas es muy fácil entrar en pánico es muy fácil enojarse es muy fácil desesperarse es muy fácil inquietarse es muy fácil deprimirse es muy fácil pues entrar en en un estado de descontrol pero no importa dice el señor no importa lo que venga mientras tú me invites a estar contigo dice el señor mientras yo sea el que te defienda mientras yo sea el que te acompañe cuando tengas que pasar por las aguas cuando tengas que pasar por los ríos aun cuando tengas que pasar por el fuego yo estaré contigo yo estaré contigo para defenderte para amarte para darte descanso para bendecirte para llenarte de alegría para saciar tu hambre para saciar tu sed para alimentarte para fortalecer tu fe para abrazarte para darte mi bendición pase lo que pase yo estaré contigo gloria al señor por ello gloria al señor por su promesa porque él es Dios dice versículo 3 porque yo Jehová Dios tuyo así que muchas cosas van a querer también llegar a ser Dios o dioses en nuestra vida el trabajo normalmente absorbe mucho de nuestro tiempo este aún las cosas las cosas materiales pueden tener la intención de tomar el lugar que le pertenece a Dios pero todo eso depende de ti depende de ti si tú le das lugar depende de ti si tú le das lugar para que tome la prioridad en tu vida depende de ti si tú dejas que la ansiedad la tristeza la amargura la congoja el desánimo la depresión la derrota controlen tu vida todo depende de ti pero también depende de ti si dejas que el señor controle ese ambiente por ti si dejas que el señor controle las cosas por ti si dejas que el señor tome decisiones por ti si dejas que el señor te acompañe en esta jornada no solamente en esta jornada de la cuarentena no toda la vida deja que el señor te guíe deja que el señor te acompañe deja que el señor sea el guerrero deja que el señor sea tu capitán ¿por qué existe un capitán? ¿por qué existe una persona que es líder? bueno porque el líder sabe cómo enfrentar las batallas el capitán conoce las estrategias de cómo enfrentar un ejército más bien cómo derrotarlo sí y ese se llama Jesucristo nuestro máximo líder nuestro máximo capitán nuestro máximo guía es el señor Jesucristo y si él está con nosotros ¿quién contra nosotros? ninguno 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 es más fuerte que Dios ninguno es más poderoso que Dios no todas las cosas son pequeñas chiquititas a comparación al tamaño del gran poder de la majestuosidad de lo excelso majestuoso soberano todopoderoso que es Dios por eso es lindo entrar este sábado pensando en esto que el señor está con nosotros de día y también de noche en las aguas o por los ríos o por los fuegos también el señor está contigo mira a veces nuestros amigos son amigos cuando todo va bien porque no hay problema pero a veces esos amigos se llega uno a conocer si son realmente amigos cuando nos acompañan en los problemas si y nuestro amigo y nuestro salvador nuestro Dios que es Jesucristo nunca nos va a fallar no nos ha traído aquí como para dejarnos abandonados no el señor así como ha estado con nosotros en el pasado está con nosotros en el presente y continuará con nosotros hasta el mismo fin y nos regalará nos regalará la corona de la vida la justicia del cielo la vida eterna si el manto de salvación yo te invito entonces a perseverar yo te invito a volver a confiar en él yo te invito a regresar a él si tú has estado lejos si tú has estado quejándote si tú has estado dudando de él mira pídele perdón él es muy bueno él es muy grande en misericordia y te va a ofrecer su perdón y su salvación vamos a orar para terminar santo y poderoso Dios que estás en los cielos muchas gracias señor por tus promesas muchas gracias por isaías 43 versículos 2 y 3 ahí donde nos dice señor que cuando tengamos que pasar por las aguas o por los ríos no nos anegarán oh señor por más profundos que sean por más grandes que sean por más fuertes que sean nuestros problemas señor tú estarás con nosotros aún si tenemos que pasar por otras circunstancias diferentes pesadas difíciles como es el fuego oh señor aún ahí tu presencia continuará a nuestro lado estará con nosotros para darnos seguridad certeza paz gozo alegría felicidad y finalmente la victoria señor ayúdanos a no dudar ayúdanos a confiar en ti señor en esta hora volvemos a ti arrepentidos pidiendo perdón pidiendo por misericordia pidiendo señor que nos recibas y nos aceptes tal y como somos de pecadores guárdanos señor en tus brazos de amor continúa dirigiendo nuestras vidas nuestras familias bendiciendo a nuestros amigos a nuestros amigos que nos acompañan en las redes sociales sé con ellos con sus familias bendícele señor en sus necesidades en sus proyectos anhelos deseos oh Dios que todo sea dirigido por ti bendice a los niños bendice a los jóvenes bendice señor cada una de nuestras vidas permita señor que seamos vasijas e instrumentos de bendición poderosos en tus manos guárdanos señor gracias porque nos bendices con este precioso sábado permita no señor alabarte glorificar tu nombre y nunca darnos por vencido porque contamos con tu apoyo y con tu presencia en cada instante en nuestra vida gracias por escucharnos en el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén Dios te bendiga un feliz sábado fuertes abrazos te esperamos mañana a las 10 de la mañana para la lección de escuela sabática y a las 10 el sermón en vivo bien Dios te acompaña feliz sábado